No entiendo, dame forma para vivir Me siento, destrozado no ven aquí Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero 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 Tu no me complaces, ni me engañas con disfraces Tu sabes solo la haces, apretes tus amigas me dices te amo y te quiero Tu no sabes como llena y como el corazón se siente Rápido me negaste, pensaste que era la solución Soy gengo, te quito y disfrate, tiro un flasso, recuerdo que no vale nada, así que bye bye Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero Yo sé Yo sé Yo sé que contigo yo aprendí a amar Y también aprendí a confiar Y también aprendí a confiar Y también aprendí a confiar Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero 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 Oye, la única diferencia entre ustedes y nosotros es la trayectoria entre los mayurás y gris y el M-Music que presenta a los lobos, las bestias, Hollywood Noriega, Haki Man y los copy makers, el número estudio. Oye, la única diferencia entre ustedes y nosotros es la trayectoria entre ustedes y nosotros es la trayectoria entre ustedes y nosotros es la trayectoria entre ustedes y nosotros.